Lucha noche. ¿Qué, mi amor? ¿Qué quieres? ¿Cuál? Y a Cris le dan una tarjeta para que... Y a Cris le dan una tarjeta porque él tiene una tarjeta del gobierno y cuando son cuatro meses él paga con esa tarjeta. Y lo vamos... para el gas y para... para las comidas y todo. Vente, mi hijo. ¿Por qué no te vienes a vivir con nosotros otra vez? Porque... porque de aquí nos vamos para allá, mi hijo, y primeramente ellos vamos a tener casa, mi hijo. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos... Mámonos no, pues es cierto, o. no sino como a mí. Ya love you, papi. Bye. Está aquí, aquí, mami. ¿Qué le dice, mami? le digo llor yo soy primero decís horneos o le digo horneos no siempre decís horneos horneos o horneos horneos no es que tambien Chris a veces se confunde, como Neil se escribe N-I-E-L-S, bueno, o Neil, pero también hay gente que lo dice de la otra manera, porque no saben cómo pronunciar con otras letras de enfrente, ¿me entiendes? ¿Nunca llegó el urnil? Mr. I know, sir, urnil Sir Ay 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 este Ay y de y Be 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 ¡Canta! ¡Bravo mi amor! Dice hi! Hey. Canta otra canción. A, B, T, E, I, 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 I. Cantás las de Pío Pío. Pío Pío Pío, Pío 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 ¿A quién quieres? ¿Cuánto quieres a papi? ¿Poquito? ¿Poquito? ¿Y a mami? ¿Batante? ¡Tantante! ¿Y a dada? ¡Dada! ¡Aww, eres de dada! ¿Estás viendo Chris? No, si, pues este señor va a agarrar un carro. ¡Papi! 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 ¿Papi? ¡Papi! 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 ¡Anda en medio que ya! ¡Papi! 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 No contesto. ¡Papi!